Según expertos, el consumo de este elixir tan extraordinario cayó a su nivel más bajo desde 1996. El consumo mundial de vino cayó el año pasado a su nivel más bajo desde 1996, ya que la inflación elevó sus precios a niveles récord, lo que aleja a los consumidores que enfrentan un menor poder adquisitivo. Desde la Organización Internacional de la Viña y el Vino, se proyectó que el consumo mundial de este producto fue de 221 millones de hectolitros, esto fue un 26% menos que durante 2022, siendo China el país con la caída más pronunciada, 25% abajo. Asimismo, las tensiones geopolíticas y las posteriores crisis energéticas, junto con las perturbaciones en la cadena de suministro mundial, provocaron mayores costos de producción y de distribución. La situación se agrava cuando revisamos que en los últimos cinco años, el consumo de esta bebida perdió más del 60%. En términos de comercio, el volumen total de intercambios de vino cayó 6.3%, pero solo 4.7% en valor, hasta 36 mil millones de euros. Para este año, las proyecciones preliminares para el hemisferio sur apuntan a un repunto en las dos mayores productores, Australia y Argentina, después de una fuerte caída en 2023, al tiempo que una primavera fría y una cosecha tardía llevarían a Chile a producir menos vino por tercer año consecutivo, un 17% menos en promedio. Fernando Galván, Heraldo Mide Group.